En Barranca Bermeja se vienen presentando fuertes lluvias, lo cual han afectado varias familias del distrito, causándoles daños en estructuras de su vivienda y poniendo en riesgo la vida de estas mismas. Desde el IDEAN se anunció que el fenómeno de la niña continuará de forma más agresiva en este segundo semestre del año. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que el IDEAN ha emitido unas alertas, pues el fenómeno de la niña sigue en un porcentaje muy alto en este segundo semestre. Queremos decirles que las lluvias van a continuar un poco más agresivas y debemos prepararnos en el distrito Barranca Bermeja. Las personas que están ubicadas en lugares de alto riesgo, cuando exista una creciente, inmediatamente evacuar, están muy pendientes y hacer un barrido, un 360 alrededor de nuestras viviendas, cuál está en riesgo, inmediatamente dar aviso al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Asimismo, el organismo de socorro les hace un llamado a todas las personas que tienen su vivienda expuesta en lugares de alto riesgo. Asimismo, la invitación es hacer poda de los árboles para minimizar el riesgo que tienen, siempre y cuando sean autorizados por parte del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Asimismo, estar muy pendientes los que vivimos a la orilla de cualquier tipo de caño o de laguna o de ciénaga, estar muy pendientes de los niveles. La recomendación número uno es evacuar. No esperemos o creamos que la emergencia va a pasar cuando puede traer algo que lamentar en nuestra familia. Es evacuar lo más importante. Voluntarios esperan que la comunidad acate las debidas recomendaciones dadas sobre el anuncio de este fenómeno y estar atentos ante cualquier emergencia presentada. Gracias. Gracias.